Aquí nos pregunta Cristina Domínguez Hola Dr. Ramírez Hoy es la primera vez que lo veo Yo tengo una cardiomiopatía dilatada Pero hace unos 3 meses estoy con un problema de muchos gases Ruidos en el estómago y se me inflama el estómago Me hicieron un ultrasonido en el estómago y no ven nada Yo como muy poco ya que el peso que tengo El cardiólogo dice que es el mejor Peso 116 libras Y mido 5 pies 6 pulgadas Saludos desde Miami, Florida Soy el Dr. Benjamín Ramírez Especialista en enfermedades crónicas Con un doctorado en bioquímica y nutrición humana Mi misión con este contenido es ayudarte a entender Cómo funciona tu organismo Para gozar de bienestar con tu familia Desde Miami Mira una de las cosas importantes es cuando hay una cardiomiopatía Sobre todo es una cardiomiopatía dilatada Generalmente la persona tiene permeabilidades Una de las causas de la cardiomiopatía dilatada probablemente viene de odontología Generalmente las personas que hayan tenido problemas digamos de conductos Problemas que han tenido digamos pérdidas de piezas dentales O digamos una caries que no fue tratada Generalmente deja cavidades de la mucosa oral abiertas que pueden ser permeadas por microorganismos Esos microorganismos pueden estar generando la cardiomiopatía Y pues obviamente el cardiólogo en su especialidad trata el síntoma En este caso es la cardiomiopatía dilatada Pero no la causa Entonces la causa hay que medir unas sustancias en sangre Más allá del colesterol Más allá de los triglicéridos Más allá digamos de la glucosa sanguínea Y tenemos que mirar por ejemplo la trimetilamina de óxido La trimetilamina de óxido básicamente es una sustancia que se produce cuando hay permeabilidad en las mucosas También hay una forma de medirlo que es un examen que se llama la sonulina Con eso también medimos la permeabilidad Si alguno de estos dos exámenes Asociados obviamente a una historia clínica tuya Bien hecha Responsablemente bien fabricada Desde el punto de medicina funcional Nutrición funcional, nutrición clínica Nos da la luz De que esa cardiomiopatía dilatada A pesar de que tu peso esté bien Viene en este caso De una disbiosis Y de una permeabilidad Lo que hay que tratar efectivamente es tu comunidad microbiológica Y lo primero que hay que hacer en este caso es que un odontólogo certificado te vea Porque hay que en primera instancia descartar un problema de la cavidad oral Por eso es muy importante que los actores que hacen parte del tratamiento de las enfermedades crónicas También involucran a su higienista oral A su dentista en el caso de los Estados Unidos A su odontólogo especialista en los Estados Unidos O aquí en América Latina Que es a través de la experiencia Y obviamente de sus análisis El que le va a decir realmente si hay un problema De permeabilidad De la mucosa oral y dental Que requiere obviamente Un tratamiento Que es lo que genera por ejemplo El caso de una cardiometatía dilatada Entonces esas son mis recomendaciones para Cristina Primero ir a su odontólogo Revisar ese problema Si está asociado a algo dental Iniciar pues obviamente Con su protocolo De la guía básica de alimentación molecular Personalizar con el programa completo Esto para mirar obviamente Si la persona efectivamente goza de una buena composición Porque con 116 libras No podríamos decir si la persona tiene un buen estado nutricional Porque efectivamente su relación peso-estatura puede estar bien Pero es insuficiente Para darnos pues una luz de su estado clínico Desde el punto de vista de nutrición y composición corporal ¡Gracias!